¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias. Bueno, el gobierno del Reino Unido realizó la actualización de la alerta de viaje que emite para sus ciudadanos que pretenden visitar México y especificaron que destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos y Puerto Vallarta incrementaron la vigilancia, por lo que únicamente se limitaron a dar recomendaciones de viaje. Esta actualización se suma a las que realizó la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos, levantando el warning a los destinos de Quintana Roo. Pero que no se confunda el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, ahora resulta que el mundo avala su estrategia de seguridad. ¿Cuál estrategia? Dijo que el gobierno británico reconoce que están haciendo bien las cosas. Evidentemente, el Edil sigue viviendo en su burbuja de cristal y no se ha enterado que el 2017 fue el año más violento en la historia de Cancún, con alrededor de 230 ejecuciones, además de todas las balaceras que se registraron. Y este 2018 no ha iniciado nada al agüeño, con más de 10 casos en menos de 15 días. Por favor, que no haga esas declaraciones triunfalistas, que lejos de ayudar, le generan más antipatía de la gente. Todos sabemos que el blanco del crimen organizado no es el turismo. Entendemos que su seguridad debe estar garantizada. Pero que le pregunte al ciudadano común y corriente si sale con la misma confianza de noche, si no va a las plazas comerciales con cierta incertidumbre, donde por cierto han habido ataques, ni qué decir de los bares en la periferia de la ciudad, donde tiro por viaje hay atentados, incluso alguna que otra discoteca de la zona hotelera ha tenido sus momentos violentos y donde cualquier persona puede ser una víctima colateral. Entonces me parece que no es momento de hacer caravana con sombrero ajeno. En el portal oficial del Reino Unido se destaca que el gobierno mexicano se ha esforzado por proteger los principales destinos turísticos del país y que estos lugares no han visto los niveles de violencia y crímenes relacionados con las drogas que se experimentan en los estados del norte de México. No obstante, en el documento hacen un recuento de algunos hechos ocurridos el año pasado como la balacera en el Blue Parrot en Playa del Carmen o el ataque a la vicefiscalía, entre otros hechos violentos. Y aunque señalan que hay una mayor presencia policial en la zona hotelera de Cancún, les recomiendan seguir los consejos de las autoridades locales y desde luego de sus tour operadores. En el documento también se señala que la delincuencia y la violencia son problemas graves en México y la situación de inseguridad puede suponer un riesgo para los extranjeros, por lo que antes de viajar deben investigar perfectamente su destino a fondo. El propio vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Abelardo Vara, pidió hace unos días no caer en triunfalismos de ningún tipo, ya que si bien los destinos mejoraron su percepción en materia de seguridad, insistió en que la violencia se sigue apoderando de las calles. Además, mencionó que Quintana Roo no salió aprobado en los reportes de viajes, sino que se mantiene en un nivel 2, que es de precaución. No obstante, aplaudió que, pese al incremento en el número de homicidios, no se haya elevado el nivel de alerta. Entonces, no hay que glorificarse cuando la situación de inseguridad no ha mejorado en nada. Qué bueno que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el del Reino Unido levantaron sus alertas. Genial, pero más que vanagloriarse, hay que demostrar que de verdad la violencia e inseguridad han disminuido. Al final de cuentas es lo que todos queremos, pero aún no pasa. Y si las autoridades en realidad se la creen, estarán muy equivocadas y más temprano que tarde volverán a colocar a nuestros destinos en la lista negra. Muchas gracias.